claramente no íbamos a terminar este mes de la space opera con la saga que amo que es una gran space opera y que ya saben perfectamente porque la amo mesías de Dune o la saga de Dune queridos androides mi nombre es Yerilcán de Boy Meets Books espero se la estén pasando súper bien yo me siento de lo mejor y bienvenidos ya estamos a la recta final de el mes de la space opera espero les hayan gustado los vídeos que he preparado para ustedes con mucho cariño hoy vamos a hablar de mesías de Dune aunque obviamente vamos a considerarlo como si fuese el primer Dune aunque ya hay una reseña si quieren checarla está aquí arribita o lo pondré fijado aquí en los comentarios la importancia de Dune en la space opera Frank Hebert escribió este libro muy quitado de la pena que quiso sacarla y literal muchos no le aceptaban esta historia y cuando literal una editorial se atrevió y la publicó enseguida fue un best seller fue un clásico, se convirtió en lo mejor y muchas personas pensaban y esperaban una secuela y la gran secuela llegó Mesías de Dune nos va a dar una historia que yo puedo describir como la pasión de Paul Atreides y si no has captado la referencia pues me estoy refiriendo a casi como si fuese la pasión de Cristo una historia bastante buena que toma rumbos diferentes y un rumbo muy bueno como lo dejaron en el primer libro creo que el primer libro fue el preámbulo el puente para que nosotros llegáramos a este libro y este libro también como que hizo una brechita para que ahora nos vayamos al siguiente libro aquí Paul Atreides denota bastante la forma en cómo ha crecido como personaje ya no es el muchacho inocente el muchacho que cualquiera podía lastimar el muchacho que tenía miedo de tomar el cargo de su padre ahora aquí ya es un líder una persona a quien todo el mundo lo sigue en Arraken todo el mundo lo ama todo el mundo lo quiere tocar, sentir, besar, abrazar porque saben que él es un líder y que los ha liberado y se ha convertido en su muadip o como dicen Las Ben Gesserit el Kwisatz Hareda esta novela una vez que te hayas leído Dune se te va a ir como agua es mucho, muy cortita es la pros bueno, a mí el ritmo de lectura se me hizo mira, rapidísimo yo te juro que disfruté bastante este libro aquí vamos a conocer más qué pasó qué pasó con Lady Jessica qué pasó con el emperador y ahora vamos a saber qué hace Paul al momento de convertirse emperador de todo Dune si no has leído el libro o ya viste la película pues imagino bueno, la película digamos de David Lynch porque de Neville no se lo dice la primera parte pues ya Paul consigue ser emperador y aquí nos muestra grandes cosas nos va a mostrar la religión nos va a desarrollar cómo una simple religión puede causar estragos cómo eso puede llegar a tergiversar las cosas a tergiversar a la mente de las personas y cómo incluso toda esa 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 necesidad de de esperanza a veces puede ser muy dañino para las personas créeme Paul Atreides sabe manejar bien esas cosas y créanme Dune sigue siendo la maravilla de planeta un planeta que yo amo con locura adoro bastante y es bellísimo un universo bien creado la hermana de Paul Atreides aquí ya es mayor y también conoceremos todas sus motivaciones y además vendrá un plot twist buenísimo algo que ustedes por favor tienen que leer esta novela si no han leído el primero córranle pero corriendito mijo váyanse a leer Dune una gran space opera que merece la pena ser leída y fíjate Mesías de Dune es incluso está a la par que el primer libro me atrevo a decir incluso puede llegar a superarlo gran novela con un final que te deja en mucha melancolía con gran tristeza y que te deja la expectativa de qué va a pasar qué nos va a deparar en este bellísimo universo pero bueno mis androides de qué trata Mesías de Dune trata de Paul Atreides y su hermana su hermana ya es mayor tiene 15 años tiene la edad de Paul Atreides cuando ocurrió todo lo de Arrakis Paul Atreides ya tiene la edad de su padre ya es mayorcillo ya hasta tiene mejor cuerpo ya está muy muy fuerte ya no es un chico delgado y ahora tiene pues a su esposa Chani bueno a su concubina y está casado con la hija del emperador digamos que piensa que está todo normal que tiene el control de digamos del imperio puede hacer sus cosas tiene encarcelado a las personas que trataron de matarlo pero de alguna otra manera la hija del emperador y la gran madre Ben Gesserit se alían junto con otras dos personas para hacer una conspiración y tratar de matar a Paul Atreides se van a aliar para destruir tanto a Chani y a sus hijos o a su hijo que está en su vientre esta mujer la emperadora bueno la hija con mucho coraje quiere destruir todo para evitar que Paul Atreides tenga hijos y sea ella la única que dé herederos por esa misma razón Paul Atreides se va a enfrentar a cosas muchísimo peores va a perder todo casi casi va a perder lo que más ama y va a perder mucha fe fe en lo que ocurre y fe en su propósito créanme una historia que les va a llegar al corazón y que además el regreso de una persona del pasado le va a destruir su estabilidad emocional una gran historia que no les quiero decir nada más porque creo que con esto ya es suficiente saben que yo amo esta saga y si no la han leído no sé qué están haciendo aquí vayan a verla por favor si yo no te he convencido con este video pues no sé qué esperas ve búscalo cómpralo buena novela buena space opera y sabemos que ha sido muy importante Dune en la cultura popular para que se crearan las grandes historias y la ciencia ficción se convirtiese en lo que es pero bueno mis androides espero les haya gustado mi nombre es Jerry Can de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado este video cuídense mucho y bye bye